UNICEF ha hecho un llamado urgente para recaudar 42 millones 300 mil dólares para responder al brote de coronavirus y apoyar los esfuerzos mundiales para contener la pandemia la voz de américa habló con el doctor carlos navarro consejero de salud de UNICEF acerca de estos esfuerzos contribuir al esfuerzo global liderado por la organización mundial de la salud para controlar el virus controlar la expansión y reducir la mortalidad y al mismo tiempo trabajar en esos efectos secundarios de la epidemia que también hacen sufrir a familias y a los niños unicef está preparándose para enfrentar posibles brotes de esta enfermedad en américa latina en especial en países donde existen sistemas de salud en los que se ha reportado posible vulnerabilidad explicó el navarro está trabajando intensamente en venezuela para no sólo para preparar para la epidemia del coronavirus pero muchos otros problemas de salud que han surgido en los últimos el último año fundamentalmente según el doctor navarro alrededor del 20 por ciento de los casos necesitan hospitalización y un 3 por ciento requiere cuidados intensivos sin embargo por ahora fuera del epicentro aseguró el impacto de este virus es otro el temor a la enfermedad que hace que algunas personas algunas comunidades tomen decisiones que pueden tener en sí mismas consecuencias negativas y que también hay que tener en cuenta como parte del apoyo que damos a los países celia mendoza voz de américa a las naciones unidas